Frente a frente hace unos minutos aquí en esta entrevista exclusiva. Se ha contratado un grupo de investigadores de Estados Unidos que están trabajando en ese tema. Él en este momento no sabe, no sabe prácticamente si fue dirigido a él el atentado. Prefiere, si regresa a la República Dominicana de vacaciones o a visitar familiares, ir ya cuando esté consciente de qué pasó realmente. Hasta que esto no ocurra, David Ortiz no irá a la República Dominicana. Pero sí, es una investigación que ya fue concluida en la República Dominicana, pero que obviamente a él le gustaría saber un poco más de lo que ocurrió.